Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento del muro secreto. Gracias a nuestra buena gente de Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que, como dice Alex, no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, yo tengo los participantes con nosotros y tengo por aquí, Luz, vaya al micrófono. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿De dónde viene? De Guayanilla. De Guayanilla. Y entonces anda con Ana, pásale el micrófono ahí a Ana. ¿Está bien? Buenas noches, estamos viendo el residencial Padre Nazario y residencial Bahía de Guayanilla. Eso es, gente linda, Guayanilla. Pero tengo una encomienda para ti. ¿Para mí? Cuéntame, Ana. Es que tienes una novia en Guayanilla. ¿Una novia en Guayanilla? ¿Cómo se llama? Anabel, no se pierde el programa todos los días. Todos los días. Mira, pues vamos a enviarle un saludo. ¿Dónde está la cámara ahí? Esta es la de Guayanilla, ahí está. Ahí está, mira, la de Feli de Guayanilla. Voy a enviarle un besote ahí. Ahí está, esa. Ya te bendiga, mi amor. Y aparte de Anabel, quiero saludar, verdad, a mi querida madre que está viéndonos allá en Guayanilla. Y a todas las madres de Puerto Rico y del mundo, muchas felicidades de antemano. Eso es, muy bien. Y entonces, por acá tengo la otra pareja, Ian. ¿Y su nombre es? Ariana. Ariana. Vienen de Job Corps, ¿verdad? Sí, de Arecibo Job Corps. Bueno, yo tengo el muro secreto. Yo tengo 20 números en el muro secreto. Yo le voy a dar una oportunidad a usted y una a usted. Dentro de los números hay, o cierto y falso, hay preguntas. Hay logos de golf y top tier, que los logos tienen 25 dólares para ustedes. Y hay X, que si les sale la X, no ganan absolutamente nada. ¿Ok? Comenzamos, Luz y Ana, con ustedes. Número del 1 al 20. El 6. El 6. ¿Cierto o falso? La hibernación es el estado de letargo en el que algunos animales se sumergen durante los meses de invierno. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien. 25 dólares, vámonos. Chicos, vámonos. Número. 12. El 12. 25 dólares. Golf, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Ana, número. 7. 7. Top tier, 25 dólares. Eso. Bien. Ian. Luz. Ian, perdí culpa, Ian. 18. 18. Muy bien, 25 dólares. Ana y Luz, número. El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. 25 dólares, muy bien. Ian y Ariana, número. 9. 9. El 9. Las 5 estrellas que se encuentran en la bandera de Lajas representan los primeros habitantes del pueblo. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Es falso, muy bien. Son 11 estrellas que representan a los 11 barrios. Seguimos. Ana y Luz. 16. 16. Nos fuimos a rojo, eh. Vámonos, Ian y Ariana, número. El 8. El 8. 25 dólares, muy bien. Número. El 4. El 4. Rojo. X. Nos fuimos. Próxima, Ian y Ariana, número. 20. El 20. La X. Ana y Luz. 11. El 11. Ay, la X. Ian. El 14. El 14. Luquillo es conocido como la metrópolis del este. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto? ¿Ese es cierto? No, es falso, falso. ¿Ese es cierto o falso, Ian? ¿Ese es cierto? Pero me dijo falso. ¿Ese es cierto? ¿Ese es cierto? No, es cierto. Déjalo cierto. ¿Lo dejo es cierto? Sí. ¿Y ya, cerramos ahí? Sí. ¿Le preguntó a Ariana? ¿Ese es cierto? ¿Ese es cierto? Es cierto o falso Es cierto o falso Es falso Pero díte cierto ahorita Estoy hasta yo confundido ¿Cierto o falso? Es falso, muy bien, es falso Es broma Luciana, ¿número? El 10 ¿Cierto o falso? El hornito rico Es una especie de mamífero Semiacuático Endémico del este de Australia Y de la isla de Tasmania ¿Cierto o falso? Falso ¿Cierto o falso? Ana ¿Cierto o falso? El gorrito rico De Australia son los cangones ¿También? Es cierto Es cierto ¿Sí? Lujo, es cierto Es cierto, son bromas, es cierto Sí, 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 sí 25, vámonos Ian Arianna El 5 El 5 Dale Los cuatro triángulos que lleva la bandera de Callein Todos apuntan hacia afuera ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es falso ¿Cierto? ¿Cierto o falso? Diana, dime Diana, dime Diana, dime Falso ¿Para adentro? ¿Y para dónde apuntan? ¿Es cierto o falso? Ian, al micrófono ¿Cierto o falso? Falso ¿Es falso? Muy bien Eso Vámonos Próxima Número, Ana 17 Los canguros y los koalas Son animales originarios del continente africano ¿Cierto o falso? Falso Es falso Muy bien Son de Australia Muy bien Ian y Ariana Número 13 13 25 dólares top tier Muy bien Ana y Luz Número El 3 El 3 25 dólares top tier Muy bien Próxima Ian y Ariana Número 15 15 Top tier Muy bien Vamos bien Ana y Luz 19 19 La bandera del municipio de Gurabo lleva tres franjas en forma de escalera, ¿cierto o falso? Falso Es falso, muy bien, son 11, muy bien Y la última, Ian y Ariana, el 1 Uno Los Dice por aquí Los orangutanes son originarios de Indonesia y Malasia, ¿eso es cierto o falso? Cierto Cierto Y es cierto, muy bien Bueno, Ana y Luz se acaban de llevar 175 dólares y Ariana y Ian, 225 dólares Gracias muchachos, yo voy a una masa, vengo rápido con el Open Talent Show y él sabe lo todo, estamos en vivo, vengo rápido Que mucho ganamos, aquí en Puerto Rico gana Báilalo, 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 eh, eh, no te quites Puerto Rico gana Báilalo, 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 báilalo.